40 millones es uno de los números más importantes para nuestro país porque se trata de la cifra que está alcanzando el país de dosis aplicadas de la vacuna contra el coronavirus ahí estamos viendo a ver vamos a ver el desglosado son 27 millones de personas con una dosis 12 millones de personas ya con las dos dosis o sea el esquema completo sigue llegando buenas noticias este fin de semana el domingo llegaron 400 mil dosis de AstraZeneca que donó el gobierno de España el sábado llegaron casi 800 mil dosis de Cirofarm el tercer cargamento de los que se recibieron de China la semana pasada un total de 2 millones 300 mil dosis y se vienen 2 millones de dosis de AstraZeneca más de medio millón de la segunda dosis de Sputnik V ahí estamos viendo de qué se trata todo esto antes de fin de mes van a llegar 2 millones 200 mil vacunas AstraZeneca mañana llega la sustancia del componente activo para la Sputnik V1 y 2 y esta semana la más liberará 600 mil dosis de Sputnik V2 producidas acá en nuestro país en Argentina esto sucede mientras que la ministra de salud confirma que la variante delta ya está circulando en la ciudad en el municipio de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba hay que seguir cuidándose 份 de las FARC y a la ciudad de Córdoba hay que seguir tratando en la ciudad del área de Kur Trend HIV